Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Tiene que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es buen Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que el mal tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Que la vida es un carnaval 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 Y las penas se van cantando